El pasado fin de semana fue asesinado un hombre con arma blanca en zona céntrica del municipio. Como Albert Loaiza Osorio, fue identificado el hombre ultimado de una apuñalada a la madrugada del pasado 25 de diciembre en el pasaje Vicentino o calle del Colesterol del municipio de Sonzón. Se trató de un caso, digamos, pasional. Una persona ataca y ultima con heridas de arma blanca a otra persona. Es en retaliación a una relación que tenía con una mujer y este agrede a su pareja. El presunto agresor se entregó a las autoridades, quienes le adelantaron la audiencia de legalización de captura el mismo día de los hechos. Mediante búsqueda y la reacción de las patrullas y el personal de policía, vigilancia, policía judicial, se logró que esta persona voluntariamente se presentara, se procesó, se judicializó y quedó con una medida de seguridad. Le dieron prisión domiciliaria. Esta persona sí tenía antecedentes y tenía anotaciones por violencia contra la mujer y por riña. Sí tenía unas anotaciones y tenía antecedentes. Esta medida de aseguramiento con detención preventiva domiciliaria le fue dictada mientras los juzgados de reparto retoman sus labores el próximo 10 de enero.